Nosotros nos confiaron en la comercialización y venta del edificio Citrino, que es un edificio que está sobre la costanera, la bahía Albrete, que ya se empezó a construir una venta del pollo que lo estamos haciendo. Y hoy está haciendo el lanzamiento oficial del edificio Citrino, que consta de 7 pisos, subsuelos, estacionamiento y planta baja, y va a contar con pisos, cada piso son pisos tipo, donde tenemos departamentos de dos dormitorios y de un dormitorio. Todos los departamentos tienen parrillas, hay una amenity arriba, una excelente vista al río, o sea, frente a la costanera y al río Paraná. Todo un desafío lanzar una obra de este tipo y también proponer financiación, una facilidad de pago para los futuros propietarios. Exactamente, momentos difíciles que se está viviendo a nivel nacional, y como todos lo sabemos, nosotros creemos que si movemos la construcción, la economía se va a empezar a mover, y creemos que es el momento de salir al mercado a ofrecer para que las familias puedan ahorrar, ¿no es cierto?, en ladrillos que nunca le bajan mal a cualquier inversor. Estamos viendo, y los precios totalmente en pesos, y también la posibilidad de hacer los pagos en cuotas. Exactamente, la venta del edificio citrino es totalmente en peso, con una entrega mínima, nosotros se puede acceder, y ahora con el que estamos alargando, es una promoción de los primeros 10 departamentos, va a tener un precio especial de venta, lanzamiento, y esto se va a ir actualizando con respecto al índice de la Cámara que tiene la construcción. ¿Aproximadamente para cuándo podría estar ya entregándose o viviendo a los primeros propietarios, hay una estimación, o va a ir dependiendo de cómo evolucionen las ventas? No, no, ya se empezó a hacer la venta, hay fondos propios, pero va a depender del tiempo, principalmente del tiempo, porque ya hay fondos y se está haciendo la obra ya, ¿no es cierto?, no se depende del adherente, ¿no es cierto?, que quiera comprarlo, lo que pasa es que hay fondos, hay un respaldo económico importante. ¿Algún otro aspecto que quieras destacar, Luis, del proyecto, alguna cuestión que quieras plantear a los futuros propietarios o interesados? Y bueno, lo lindo es que está sobre la costanera, ¿no es cierto?, una zona muy tranquila, lejos de los ruidos, y bueno, hay un fácil acceso al centro, a la salida, a la ruta 12, al aeropuerto, o sea, una buena salida que va a tener este edificio, y bueno, cerca de las actividades deportivas y náuticas también.